Para Laboratorios Vago del Ecuador siempre es importante que sigamos trabajando, sobre todo en ser una empresa sostenible. Porque creemos que para hablar de sostenibilidad, sobre todo de la parte ambiental, todo tiene que empezar casi adentro. Como Departamento de Tecnología queremos apoyar a la sostenibilidad en vago y cómo lo hacemos mediante el reciclaje de productos electrónicos. En este equipo el 90% de sus componentes son reciclables. Desplazamos todas nuestras luminarias fluorescentes por iluminación LED y colocamos sensores de movimiento en todos los baños de nuestras instalaciones. ¿Para qué? Para evitar el consumo innecesario. Nosotros como Laboratorios Vago del Ecuador lo que hacemos es retirar todo nuestro producto y gestionarlo a través de nuestro gestor ambiental Hasbro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!